Una dieciséis minutos de la tarde, gracias por estar con nosotros en el plato del día y después de tantas cosas que hablamos de política, de campaña, de si sí, de si no, hay que tomarse las cosas con un poco de humor y es un placer para nosotros recibir en el día de hoy a Rafael Bobadilla, humorista que usted puede ver en diferentes medios. Mejor conocido como Guayubin Voltea. Sí, eso yo. ¿Cómo es? Guayubin Voltea. Así mismo, ese fue el personaje que me dio a mí a conocer full, full, full. Guayubin Voltea. Sí. Que está inspirado en... En Guayubin, ¿de verdad? Guayubin es un personaje de la producción de televisión. De televisión, él era asistente de producción. Asistente de producción en Telecentro y era evidentemente gay, entonces... No, espera, espérate, aguántate, no, que hay un problema con eso, él dice que no, ahora mismo me dice él que no, yo también. Ahora, pero en ese momento lo era. Bueno, no sé. ¿Era apeminado o amaneado? No lo digo yo por conversación entre nosotros, que él no quiera que lo digan ya. Ah, ok, pues vamos a ser respetuosos. Yo soy respetuoso, es decir, tú me dices, yo no lo manejo públicamente. Ahora, yo te puedo decir que lo que manejábamos, que era un compañero de trabajo, ¿eh? Ojalá me tiene ese lío. No, pero claro. Mire, usted es descendiente, para cambiar el tema, usted es descendiente de Tomá Bobadilla, el primer presidente de la... Oh, mi hijo, pero claro. Cuando se parecen físicamente. Sí, sí, sí. Tomás Bobadilla y Briones. Ajá. ¿Los ojos se parecen físicamente? Sí, nosotros somos descendientes, ¿no? Sí, porque él es el presidente, sí, él es ladrón, ¿no? Ah, ok. Sí, claro, claro, que sí, por supuesto. Pues sabes que Bobadilla vino, fue en la Concolón, los ladrones, que él... Ah, sí, sí, atracadores. Sí, atracadores. Todos los apellidos sonoros. Y no hay un Bobadilla, en los casos pulpo, antipulpo, retropulpo. Es que no, es que son apellidos escasos. Es que somos muy estúpidos ya los que quedamos. Sí, sí, como muy sonso. A lo más que se llegue a humorista. A humorista, sí. ¿Cómo te acercas al humor, precisamente? Que no es, creo que una de las áreas del entretenimiento más fáciles de entrar, porque se quema fácil el que ahí llega. Sí, sí, sí. ¿Cómo entro al humor? Ajá. Fíjate, por error. Ajá. Sí, sí. Yo nací loco, loco de nacimiento. Yo nací, yo nada más soy blanquito, pero soy loco desde que nací. Ajá. Y en todos los sitios que yo voy, yo siempre pongo la chispa del humor en el colegio, iglesia. Para los que no sabían, yo soy ex-seminarista de la iglesia católica. ¡Ay, sí, 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 padre! Como nuestro querido Jim Suriel. Así es, así es. Yo no tomo ningún tipo de vicio. No. No, no, no. Ni el vino del vino de... No, nada, nada. Eso te lo voy a ir con tu hijo del padre. ¿Y por qué tan triste la historia de la vida? Porque no, al contrario, feliz. Sí. ¿Sin beber? Sin beber. Claro, porque él está sobrio todo el tiempo y disfruta de todas las emociones. Eso es muy duro, está sobrio todo el tiempo. No, está muy bien. Algo tiene que aturdirte, aunque sea correr 10 kilómetros. Ah, bueno. Ah, bueno, eso sí. No, tú sabes que... Algo, tú no puedes vivir... De hecho... Pero él hace otras cosas. Vamos a escucharlo. De hecho, seamos honestos y aprovecho la oportunidad. Sí. Cosas como la meditación. Cosas como la oración, cosas como la respiración, precisamente procuran eso. Abstraerte de la realidad sin... Fisiológica. Sin organismo exógeno, para que no estés tan presente siempre. Sí, sí, es verdad. Y el alcohol hace eso. Claro. Sí, pero qué bueno. Que se logra sin alcohol, no necesariamente se tiene que hacer con alcohol. Tú puedes tener una combinación. Tú meditas un momento, el fin de semana te tira tu vinito. Es como la que dice Timoteo, Pablo en Timoteo. Está bien, pero lo menos. El invitado no son ustedes tres. Pues, Obadilla, ven, habla. Por favor. ¿Y tú dónde estudiaste? No, yo llegué hasta tercero del bachiller. No, no. ¿Entraste al seminario? No, porque acuérdate que no entré al seminario. Me estaban dando práctica para entrar. Ah, bueno. Entonces, ya tenía todas las condiciones. ¿En una escuela católica? Claro, por supuesto. ¿Cómo que en cuál fue? En San Francisco de Asís. Seminario. ¿Aquí en la ciudad? No, 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 en San Francisco. Yo soy de un campo de San Francisco. ¿De Macorís? Sí, sí. ¿Y de qué campo eres? Hay de todo. De Castillo, Castillo. Hay de todo en San Francisco. Hay Universidad Católica. Sí, sí, sí. Hay asilo. Hay universidad. Hay tirapiedras. ¿Tú eres compueblano de Anarisa Pantaleón? Sí, por supuesto. ¿Y de...? ¿Cómo se llama? ¿La canta autora también? Ay, Dios mío. Jacqueline Esteve. Pero Jacqueline no es de Castillo. No, no, no. Es de Hostos. Yo soy de Hostos. Pero Anarisa sí es de Hostos también. ¿Pantaleón? Sí. ¿Cómo va a ser? Sí. Y ella no es de donde son todos los Pantaleón y los González. Ella es de Hostos, Francisco Macorís. Mire, ¿y por qué usted se ha hecho famoso ahora también dentro de sus personajes exitosos? Ah. Por imitar a una figura presidencial. Pero yo me digo, pero ha habido varios presidentes destacables. E incluso algunos que hacen reír. No lo desteñes. Por su forma más que otro. Al presidente Medina. Sin embargo, usted cogió justamente al presidente de San Juan. ¿Por qué a él? ¿Qué lo tocó? ¿Dios lo usó? No, ¿a mí? Sí. No, yo duré ensayando desde que él decía, los pobres no somos a la paga. Ah. Desde ese entonces, yo te tenía. Esa fue una excelente campaña. Sí, desde esa campaña yo venía. Nunca pensé tener como ese dote de imitar. De imitar, pero gracias a Dios, ya hoy en día, hoy, hoy en día, el 14 de febrero, soy uno de los imitadores, si no el número uno, soy el número dos, el número tres, pero estoy en ese rango. Tiene un número. Tiene un número. Tiene tu número. Porque tengo una capacidad, gracias a Dios, de agarrar en el aire a los personajes. Por ejemplo, la última imitación mía fue Dio Astacio. Ajá. Ay, lo vi, pero no lo vi. Sí. Sí, solamente lo vi en Tunaí por la noche. Sí, sí. Y la penúltima fue el tipo de Jarabacoa. ¿Qué usted abordó de Dio Astacio? ¿Por qué fue que fueron los drones? ¿Por qué? Dio, díganos. Dio, ¿por qué? Díganos. ¿Cómo te mandó esos drones? ¿Usted sabía que estaban? Bueno, gracias, de verdad que sí. Yo me siento, gracias a Dios, los drones yo no quería hacerlo. Yo no quería hacerlo, pero me dijeron, ponme a cargar esa batería. Y por supuesto, yo, 125 baterías, digo yo, ¿para qué es eso? Entonces me dijeron, ponme la cargada para tener carga. Sí. Y cuando Juan Luis empezó a decir, hula, ahí subió Dios. Ah. Sí. Mire, patrón, pero ustedes lo andan buscando. Pero eso casi, por ahí andan Tolentino buscándolo. Escúchame, el patrón me la puso difícil. Ajá, ¿por qué? Porque el patrón sin beber, bebiendo, es con una voz y sin beber otra. Ah. Sí. ¿Eso le pasa a la gente? ¿Quién es ese? El patrón es de la CDB y el apartamento. Ajá, el patrón de Jarabacoa sin bebiendo. ¿Qué tú quieres, un apartamento o una CDB? Ajá. Y sin beber, ¿qué tú quieres, un apartamento o una CDB? Ajá. Sí, sí, entonces, cuando yo lo veo en vivo, yo digo, ay, Dios mío, ¿y ahora cómo yo lo voy a hacer? Pero tú tienes que aclarar que era él borracho. El borracho, no, yo lo hago borracho. Sí, sí, sí. ¿Qué tú quieres, un apartamento o una CDB? Mira, ¿y quién te hizo ese performance? Porque en el caso del patrón de Jarabacoa tienes un performance, tienes una transformación física muy importante. No, yo mismo. Y bien logrado. Yo soy quien me caracterizo en todo mi personaje. Sí, sí. ¿Cuál otro personaje tú tienes? Tengo a, imitando, político, por ejemplo. Yo tengo a Binader, a Leonel, a Hipólito, a Antonio Marte, a Danilo. Antonio Marte. A David Collado. Ay, David Collado, sí, vamos a utilizar. Y David Collado, ¿a por dónde? ¿Y este quién es? Estoy en la cuenta de Rafa Mova TV. Ese es el hermano, que ese fue también una de mis penúltimas imitaciones, la tercera. ¿Por qué tú te pareces activa? En Estados Unidos está prohibido hacer el black face, que es el badunarse, que eso era algo muy común en el siglo XVIII, XIX, que era que actores blancos se ponían betún para ser personajes negros y eso ha caído. Allá no lo haga, pero aquí sabemos que todos tenemos el negro de tera de la oreja. Claro que sí. No, profesor. Ese es el hermano. ¿Cuál es el hermano, verdad? ¿El hermano? No. Ah, que salgan a los foques. Ese mismo. Que tú le preguntas. Sí, sí. El otro día le preguntaron a el hermano, le preguntaron, hermano. No, pregúntame cómo es el hermano. Herman. Y si tú fueras a buscar, y tú fueras presidente y tú pudieras bajar de precio un producto de primera necesidad, ¿cuál tú bajarías? Bueno, buenas tardes para todos. Repíteme la pregunta. Si tú fueras a bajar un artículo de primera necesidad de precio, ¿cuál sería ese que tú bajarías? Bueno, si yo bajar el arroz, la carne y la berenjena, que me gusta mucho la berenjena. Sí, la tallota también. ¿Te gustan las tallotas, hermano? Me encantan las tallotas y los cuartos también me encantan. Mira, pero te estaban engañando como que los cuartos que tú estabas produciendo en las redes no te lo estaban dando. ¿Qué pasó, hermano? Se lo daban a mi hermana, y mi hermana me decía que me iba a cocinar marico y pecado. Y entonces me quedé frisado. En la vida real le respondió, ¿yo bajaría? ¿Qué yo bajaría? Yo bajaría el llame blanco. El llame blanco, sí, sí, sí. ¿Por qué? Profesor, envíele un mensaje a la militancia del PRM en su condición de presidente. No, espérese, que son dos. En su condición de presidente de la república, un mensaje a la militancia a propósito de que la oposición está señalando que va a ganar de manera convincente. ¿Pero con qué persona? Abinadera. Pueblo dominicano. En estos momentos me dirijo a ustedes para decirles que la militancia del PRM estamos trabajando para ganar en esta convención. Y no solamente nosotros, sino todas las personas que voten por el PRM vamos a ganar. Levitelio, levitelio. Mire, presidente, pero yo quisiera ver, en el caso de David Collado. David Collado, tengo entendido que tú eres el que va en el 28. Bueno, buenas tardes para todos. Para mí es un placer estar aquí compartiendo con ti. Y yo pienso que nosotros hemos estado haciendo una buena labor. Pero va o no va en el 28. Espérate, no me lleves tan rápido. Aguántate. Estamos haciendo una buena labor. Y yo pienso que si me lo dan, me lo jondeo. Sí, por supuesto. Ni lo quiero ni lo golo sé. Y entonces tú vas a tener que enfrentarte a Carolina Morales. Perdón que venga. Bueno, yo me enfrento porque no soy yo quien quiera. Es el público que dice que yo tengo condiciones para ser presidente. De la República Dominicana. Es una mezcla de Varadera y Collado. Sí. Y Danilo. Que haga un llamado a Recate RD. A que se unan. Llame a Leonel para que levanten la mano juntos. Antes del domingo. Ahí está bueno. Saludos dominicanos y dominicanos de la República Dominicana. Miren, le estamos haciendo un llamado con la boca a aquellas personas que son de Recate RD. Leonel, no te ponga una camisa con un hoyito abajo para levantar la mano, para que no pase vergüenza. Y manda a tus simpatizantes a unirse a los otros. Coño, para acabar con esta gente. Para acabar con esta gente. Porque nos están haciendo un hoyo. Danilo, pero yo lo siento a usted. Como un poquito más vivo. Porque usted estaba como malo, como para atrás. Muchachos, yo me metí en un té de apazote. Que tengo una energía del carajo. Látima que Candy no está aquí. ¿Y no está Candy? Mira, desde que yo perdí, Candy dijo, yo vengo ahora. Y todavía es la hora que lo estoy esperando. Coño brisa. Pero, señor presidente, una pregunta. ¿Por qué que usted no está en la calle con, por ejemplo, Domingo Contreras haciendo, caravaneando? Con Carlos Guzmán, toda la gente de la Fuerza del Pueblo. Porque no me conviene. ¿Y por qué? Porque está haciendo mucho calor ahora mismo. Ah. Cuando baja el sol, yo salgo. Porque le puede salir otra vez rash en la cara. Presidente, ¿y es cierto que se va a retirar Abel? No, tú estás loca. Ni de retoso, ni de retoso. Abel va. El que cambia un pueblo, cambia un país. Mira, presidente, y ya conocen Abel. Porque usted dijo como que Abel no lo conocía a nadie. Usted dijo que Abel no lo conocía a nadie. ¿Ya lo conocen? Mira, yo fui a, con la caravana, con Abel, y dije, Ete Abel, dame ver si Abel. Y ese era Abel. Y ese era Abel. Y vamos a ver si gana. Vamos a ver si gana. Vamos a ver si gana. Él va a ganar. Él va a ganar. Pero el qué? Presidente, ¿quién va a ganar en Santiago? A ver. A ver, los candidatos. A ver, los municipales, presidente. El domingo son las municipales. Víctor y Ulises. Ulises, Ulises del PRM. Mira, primicia voy a dar aquí en este programa. Que es dominicano, la república dominicana. Va a ganar en Santiago el que más tiene voto. Ah, bien, qué preclaro, qué preclaro. Claro. Mira, presidente. Y entrar a Telemicro, yo tengo, tú tienes muchos años ya haciendo humor. Sí, sí, voy a cumplir 15. Ah, 15 años. Pero entrar a Telemicro, la entrada de René te reposicionó dentro de los cuadros de comedia. Sí, claro, claro. Por supuesto, estaba trabajando antes con Remón y Miguel. René me llama, me hace una propuesta. Y yo hablé con Remón y le dije, Remón, me hicieron una propuesta muy... Tentadora. Tentadora, jugosa. Y Remón dijo, déle, hermano. Muy bien. Huele con ala propia. Qué bien, excelente. Y el resultado está aquí ahora. Obviamente, estamos trabajando también paralelo, que nunca la dejo las redes, que es una proyección mía que cuando... ¿Cuáles son sus redes, doctor? Dígala. Rafa Boba TV. Rafa Boba TV. Sí, muy fácil de conseguir. Yo estoy... Ya lo sigo. Un buen mozo que está ahí. Sí, sí, sí. Me pueden seguir y van a ver todo mi trabajo que yo vengo haciendo, tratando de hacer un humor limpio, que no es fácil. Sí. Que no es fácil hacer en estos tiempos un humor limpio, un humor producido, tampoco es fácil, porque ahora mismo un influencer o un muchacho de las redes se pone... Se da un estrellón. No, no, se da un estrellón. Exactamente. Y ya lo entrevistan mil gente. Pero ¿qué pasa? Es como yo digo, no te llame comediante, mi amor, que tú hiciste reír una vez y es una falta de respeto a nosotros, lo que tenemos años en esto. Eso ha sido lo que nos ha dicho siempre Juan Carlos, con respecto a algunos personajes que en algún momento prendieron. Son virales y es que el virus se va. Son virales, pero luego que se pasa esa fiebre, no hay más contenido ahí. Es que la fiebre te dura, viral, oye, el nombre es viral, el virus te llega, te dio y se te quita. Entonces no diga, ah, que yo soy comediante, que tú haces reír. Está bien, o sea, no, yo quiero ser o quiero prepararme para ser comediante. Sí, 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 estoy en el proceso. Porque, exactamente, porque el comediante, por ejemplo, yo me considero humorista, no comediante. ¿Cuál es la diferencia según tu propio? Bueno, mi punto de vista del comediante es que el comediante te hace la comedia. Tú le das un libreto y él te lo hace. ¿Y el humorista? Créala, lo crea. Se prepara, por ejemplo, con los personajes, te viste un personaje. Pero no hay dos intereses, en Tunay por la Noche ustedes tienen una batería de, ¿cómo se llama? De escritores. De humoristas, de, sí, de escritores, de guionistas. Sí, sí. Cuéntame entonces cómo se desacinvió así entre tu personaje y los que, y cómo participan los guionistas. Yo siempre se lo he dicho, yo no funciono con libreto. Lo mío tiene que ser espontáneo. Fluye, 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 sí. Mira, tú te... Pero le falta hipólito, pero solo tú no... Ah, pero claro. Tú te promocionas como David Callado, ¿no? Callado, no, claro, callado. Callado, o sea, sí, y Bungo, Antonio Maite, o sea... ¡Ay, Antonio Maite! Antonio, ¿por qué usted no ha aliado al PRM en las elecciones de mayo? Bueno, buenas tardes para todos. Nosotros hemos dicho que si el presidente no me llama y no va a la finca mía a comerse unos huevos de guinea y un jabalí, yo no voy a ir a votar por nadie, porque es que a mí no me gusta eso, que yo le dije algo a una gente y me dejen visto. Yo le mando ahí un WhatsApp y se ponen un WhatsApp, la vaina esa del teléfono. Y yo le dije a la hija mía, mira, amor, y ve a ver si ahí está la cosa, ya lo leyó. Si está visto. Si está visto, ajá. Oye, él lo vio y no me contestó. Pero usted no sabe leer, Antonio. No, claro, no, yo sé, yo sé leer, y lo que pasa es que a veces no me acuerdo. Mira, Antonio, ¿cuántas guagas usted tiene? No, yo tengo dos o tres guaguitas, seis mil doscientas guagas. Ah, ah, mire. Bueno, no me ha dejado en seis mil, porque hay dos que no funcionan bien. Hay que empujarlas para que prensa. Y usted es como de Santiago Rodríguez, para allá hay muchos chivos. Sí, no, pero yo vivo en Bonao ahora. Ah. Sí, más cerca. En Guacamayo. Y usted tiene como un campo muy lindo ahí. En Guacamayo. Ajá. ¿Qué se puede comer ahí? De estos huevos de guinea. Ah, que los huevos de guinea no se pueden comer ahí, vio. ¿Y por qué? Muy duro, tiene que buscar un maitillo para... Tiene 16 capas de... Oh. De vaina. De cacarón. De cacarón, de huevos de guinea. Profesor Hipólito, Hipólito, ¿cómo usted le entra a Hipólito? Ah, Hipólito, pero pregunten. Haga una pregunta. Presidente. Presidente, ¿a qué hora usted va a votar el domingo? Oye, una cosa. Apreme acá, coño. Dime, muchachito, ¿cómo está? ¿Cómo te sientes? Bien, presidente. Te veo siempre a ti, la vaina de activo siempre. Mira, ¿qué fue la pregunta de mí? Presidente. ¿A qué hora usted va a levantar para ir a votar el domingo? Yo primero que no me presione, coño, que yo no cojo esa. Yo voto cuando yo quiera. No recuerdo cuando yo quiera. Yo me desayuno primero y después voy a votar. Después voto. Mire, y es verdad que usted no quería que Carolina fuera como alcaldesa. Yo no quería esa vaina. Yo creo que presidenta, muchacha. Ya. Que me dio los pasos a mí mismo, presidenta, que sea. Ahora mismo, 24, presidenta. Dice 28. ¿Para qué 28? Eso es loco, 28. Ahora mismo 24, coño. A aprobar. ¿Y qué es esto? ¿Y qué usted opinaba, Manuel Fernández? Igual que mi papá desabrío y papá arriado. Está loco, muchachito. No va a paparte, no va a paparte, muchachos. A aprobar. Es pendejo, medio pendejado. Es mi mensaje, agüeviado, agüeviado. A aprobar, caray, que es esto. ¿Qué usted desayuna? Ah, no. Light ligero, ligero. Yo desayunito un mango de pipiota. Ah. Y que me le metan también guineo. Ajá. Y yuca, sí, porque la yuca como que aprieta. ¿Eh? Entonces es light. Sí, light, light. Sí, pero de compañía hay un quesito frito, nada más eso. Ah, bueno, sí. Y dos redes de la lámina nada más. Y seis huevos nada más. Y ya, solamente es aprobar. ¿Y si quedó chicharrón de anoche un ching ahí? Sí, pero sin calentar. Ah. Sí, porque el chicharrón que se caliente se pone como mómino. Como, 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 como. ¿Latigoso? ¿Latigoso? Ah. Mira ahí a Omar, a Omar no te has puesto a verlo para ver si, si puedes imitarlo. Eh, tú sabes que es que las imitaciones tienen que tener como un, un, un ganchito para tú. Y tú todavía lo tienes en observación. En observación, sí. Por ejemplo, yo, como te digo, yo, yo estudio gente que yo digo, ok, yo lo doy para no hacer, tú sabes, ridículo. Sí, sí, sí. Claro, porque si, si no, si no, si no lo doy, si, 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 si no lo doy nada, nada. Por ejemplo, a Lionel, a, a, ajá, ajá. ¿Leonel lo hemos hecho? No lo hemos hecho. No lo hemos hecho, Lionel. No, no, no. No. No lo hemos hecho. Le digo que, que Lionel fue una de mis, de mis cosas que yo también lo estudié y Antonio Marte. Yo pensaba que no daba Antonio Marte. Antonio Marte, te queda genial. Mire, presidente de Leonel Fernández. Y usted, entonces, ¿está de acuerdo con la alianza o no está de acuerdo con la alianza? Sí, saludo. Buenas tardes para todos. Digo, para mí es una hemorragia de placer estar cometiendo con usted. Oye, claro, palabras, palabras bombantes. Por supuesto, por supuesto. Sí, es muy interesante tu pregunta, Juan Carlos. Te diré que, ¿cuál fue la pregunta? ¿Qué, qué, qué? Porque si tú te acuerdas con la alianza o no, porque no lo vemos como caravanear con la alianza. No, lo que pasa es que yo en este momento estoy haciendo un proceso de vivir una situación que se puede paleolizar en el tiempo místico, que se puede dividir en las dos cosas, tanto para atrás, para adelante, y al X y al B. Sin embargo, yo pienso que ese ente puede funcionar o no. Sin embargo, todo depende, todo depende del proceso que tú le des 2.14 al paquetico de WhatsApp que tú le has puesto. Presidente, el algoritmo. Están denunciando que habrá otro algoritmo en las elecciones. Sí, pero no es culpa mía. Para que sepan, no es culpa mía, es culpa del que lo hizo. Mire, y entonces, ¿pero van a perder otra vez? No, no, imposible nosotros perder en este proceso porque estamos haciendo algo que vamos a hacer duradero, llevadero y alcanzadero. Oh, muy bien. Hay dos millones de pruebas para hacerlo, sí. Por supuesto. Claro que sí. Maravilloso. En tu vida personal, cuéntanos un poquito de ti. ¿Tienes familia? Esposa, sí. No tengo hijos porque tengo problemas para tenerlos. Pues yo lo he dicho ya en varias ocasiones. Es un tema que es una... Sí, que tengo tratamiento para hormonas. No, eso es que están incomodébiles los espermas. Ah, ok. Bueno, pues te deseamos lo mejor. Sigue practicando. No, yo practico. Sigue practicando, que eso es importante. Pratico mucho, sí. Y ya vendrá el momento en su momento. Claro que sí. Pero no, qué bueno que mencionamos el tema de la familia porque... ¿Pero tú crees la adopción? Puede ser, puede ser, sí. ¿Lo contempla? ¿Por qué no? Sí, con maternativas. Claro que sí. Pero sigue practicando todo. No, no, yo practico todos los... No todos los días. Seamos sinceros y honestos. No, no, no. Es que dices todos los días, todos los días. Pero ven acá. Pero precisamente el momentum que vivimos en los medios de comunicación, en los medios de comunicación, el cincenazo, el cincenazo y el semanazo. De Jumbo. ¿Mejor como el presidente? Exacto. La semanal. La semanal. La semanal. El momento que vivimos en las redes y el momento que vivimos en los medios en la que muchos que somos tildados de conservadores, que nos escandalizamos con la cosa que oímos y con lo que vemos. Sí, sí. He pasado un poco porque no me baso en escándalos, no me baso en una vida de chisme, de cosas, de enfrentamiento. Cero farándula. Cero farándula. Cero farándula, no me gusta eso. Yo simplemente hago el humor, limpio, que ese fue mi propósito desde que yo comencé hasta ahora. Dije, sí, que sea cuando Dios quiera y creo que Dios quiere que sea en este momento. Como dijo Nani Peña el otro día cuando le hicieron una pregunta en un podcast, este chico, Fernando Pucheo, le preguntó, ¿y qué consejo usted le da a las comunicadoras que hacen carreras hablando mal a una de las otras e insultándose en redes? Y ella se quedó en silencio y dijo, que se acaben de matar, que dejen de amenazarse, que ya, que ya, que no se amenacen, que no pierdan tiempo. Antes las mujeres se jalaban los moños, pero ahora tú se los jales y se quedan con el paquete. ¿Y tú a quién le darías un consejo en este momento, en esta situación en donde hay tanta apertura para hacer cosas? Gracias. Un consejo a los que quieren iniciar en todas las redes sociales, que se preparen, se preparen. No cojan un video que se fue viral y que llamen a una entrevista y ya se crean la película. Porque yo he visto muchachos que no tienen condiciones de permanecer, porque una cosa es tú tener condiciones de permanecer y otra cosa es tú hacer una cosa y ya. Que tú lo llames y te dicen, habla con mi manager. Ay, sí. Y tú dices, pero venga acá, mi niño hermoso. Pero, Kevin, Kevin, él me escribió, Rafa, mira, yo tengo manejadores, yo soy quien contesta mi teléfono. Yo sí. Déjame, espérate, Dios mío. Te llamo ahora para, Yu. Yo estoy en el aire. A propósito de que hay que contesta tu teléfono. Sí, porque es verdad. Entonces, estoy en mi mejor momento, dígase, posicionado. Y como quieras responde tú. Y como quieras lo respondo yo. Tengo gente que me manejan, me manejan para buscarme el show, para buscarme el anuncio. Y cosas. Pero yo dije, no, no, yo quiero tener un contacto con la gente. Sí, yo puedo. Que tuve que ir al médico ayer a tirarme una placa porque la presión de tanto trabajo, sí. Me, me. ¿A ejercicio? ¿Generó estrés? Sí, sí. No, yo sufro de la columna. Yo nací con esa condición, como media, 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 la columna. Sí, ajá. Escoliosis. Escoliosis. Entonces, ayer sentí un dolor muy fuerte y tuve que ir a, 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 a dame, a dame un ajuste y como, tú sabes que te, cráctate. Sí, exactamente. Yo le dije, doctor, ten cuidado que la película lo matan así. Sí, cráctate la vaina así. Sobre todo chinas. No, la película china a mí me encanta. Ajá. Que ellos te hacen de que, ¡ay, a, a, a! Y ya te moriste. Y ya está, sí. Yo nunca voy a entender eso. Yo no puedo ver el discurso, no hay otra cosa. Sobre todo en el tema de que cuando. El tipo viene, perdón, el tipo viene por aquí atrás y hace, ¡ya, ya! Ya está, y te digo que ya tengo acostado, digo yo, coño, tan fácil. Y el doblaje viene dos segundos después de que se ha hablado, siempre salían con el doblaje atrasado. Ah, sí. Lo que no me gusta es que el doblaje de los chinos es como que no pega. Un asiático es decir, ¡posh, te voy a romper la madre, tío! Sí, eso como que no pega. Como que en un moreno y en un chino como que eso no pega. El español de España no pega. Sí, sí. No, no, no. El tiempo se nos agota. ¿Y cuándo vuelve? Ah, señores, pues, ¡ay, ya! Pero, pero, ¿cuándo vuelve? Además, Rafa, además de televisión hay un show, uno puede ir a verte. Perdón, sí, hoy, hoy, hoy. ¡Hoy! ¡Ay, claro! Todavía que, sí. Todo, todo. Está lúcida la jefa. Tenemos, sí, sí, gracias. Tenemos un mes, miércoles y jueves, en microteatro. Una experiencia nueva. Pero cuéntame qué estás haciendo en microteatro, porque los espacios son pequeños. Pequeños, pequeños. Tenemos tres funciones, ocho, nueve y diez. Es un mes de dos. Miércoles y jueves. Mi gran excusa. Mi gran excusa. No, tenemos una comedia, sí, con Brenda Mejía. Tenemos una comedia ahí. Son tres exposiciones. Está mi gran excusa, desparejos y sabia decisión. Usted es rota. ¿Dónde es el microteatro? En la zona colonial. Está en la calle 19 de marzo. Es el agosto. Te voy a decir ahora. 19 de marzo. ¿En la José Reyes? En la José Reyes. ¿Yo iba el domingo? Espérense. Sí, sí, que no me acuerdo cómo es la cosa. Microteatro RD se llama. Sí, Microteatro RD. En el microteatro SD. SD, en Santo Domingo, ¿verdad? Sí. Sí, sí, está por ahí. Eso está en el mismo calle de parqueo, que lo desbarataron. Ah, la José Reyes. La José Reyes, ahí mismo, ahí mismo. Ese, ese... Y entonces, ¿podemos ir miércoles y jueves en ese horario? ¿Cuánto dura la función? Dura aproximadamente 17 minutos. Sí, porque les explico. Es el microteatro. Ok, en la calle José Reyes 107, aquí en Salomé Ureña, y las redes sociales del microteatro son microteatro SD. SD. Entonces, usted va ahí y es, usted va, primero tiene un restaurante, que es como el alma del lugar, donde usted puede beber tragos. Y come unos nachos y unas margaritas riquísimas. Y entonces, a partir de ahí, usted va comprando sus boletas para las diferentes funciones, y puede rotar debidamente, va, entra a una función, sale, ve, habla un poco de tollo. Qué chulo. Sí, la verdad que yo amo... Ay, qué chulo. Es la primera vez que yo estoy en microteatro. La semana que viene voy. Por favor, ayúdenme ahí, se van a reír. Es la primera vez que estoy en microteatro, me quise dar esa oportunidad, que la había soñado, y yo creo que de ahí no voy a salir. Qué chulo. Sí, sí, me enamoré de eso. Y quiero permanecer en ese ámbito. Qué bueno. Rafa Barilla y Brenda Mejía están con mi gran excusa, entonces están desparejados, que en este caso son Mabel Paulino, Greimi Hernández y Alexander Corleone. También está con sabia decisión Franklin Veloz, está Ginette Castillo y está Greila Antigua. ¿Alessandro Corleone es hijo de Vito Corleone? Ajá, sí, sí. No sé. De un Vito Corleone. Ah, no, bueno, viene de ahí. No, ese hijo de Michael Corleone, el de Griselda. Ah, sí. Sí, le puso ese nombre a su hijo. Le puso ese nombre a su hijo. A su hijo Griselda, sí, claro que sí. Mire, presidente, antes de despedirse. Rafael Bobadilla nos ha acompañado. Presidente Medina, un mensaje, un mensaje a la militancia del partido, del PLD, para que el domingo esté ahí tempranito votando. Ella, ¿espera, ahí te verá? Sí. Ok. Sí, directora de CDN Radio y Televisión de Multimedios del Caribe. Pídeme más, que yo te voy a dar más. Ay, ay. Sí, no, no, claro. Sí, sí, sí. Y no eran viendo, pero me vi lambón, de verdad. No fue mi intención, pero me vi lambón. Yo lo vi eso también. Sí, ¿verdad? Como que se notó, se notó. Se me hiciera, se notó. No, no, no. Mira, te va a grabar. Yo dije, pero Dios mío, porque yo me hice lambón. Sí, 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 sí. Y no me la doy, que eso lo vuelva. Sí. Atención, dominicanas y dominicanos, del partido de la liberación dominicana. ¿Qué dominicano? El partido. Ah, ok. Yo le quiero decir a todos ustedes, ahora mismo, que ustedes me escuchen con los oídos, vayan a votar masivamente, es de 18 de febrero. Hoy, que 14, faltan cuatro días. Y yo digo, coño, el 14 de febrero antes me llegaban flores, peluches, tazas. La taza, ya olviden eso, taza con dos chocolates adentro. Coño. Entonces, vayan a votar, vayan a votar, y un globo con otro globo adentro. Eso no se usa, explícame eso. Es mejor que vayan a votar. ¿Por quién votar, presidente? Dígame. ¿Por quién votar en el distrito, por ejemplo? Por el candidato del PLD. No, no del otro. No, no. Y la alianza. Y la alianza.